... La rumba es mi tumba, tío. La rumba me va a llevar a la tumba a mí. La rumba es mi tumba, tío. La rumba es mi tumba, tío. Una ruina, pero no saben que lo que llevan dentro contamina. Y corrieron, y rompieron, y rompieron. Y lo vieron. Luego los peces que lloran de burbujas negras bañando la arena de agrícola. Humanos suspiran de llanto, revientan las manos y dicen adiós a la mar. Y yo, y yo, y yo, la marea será. Y yo, 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 ¿en qué nos convertirá? Pena severa que rinda la mar. Pena severa que rinda la mar. Pena severa que rinda la mar. Y corrieron, y rompieron, y rompieron. Y rompieron, y rompieron. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos volvemos a encontrar aquí en Developers Live para desarrolladores en español. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta hora y media, dos horas, que vamos a estar analizando la web del futuro, como le decimos hoy. Hoy, analizando HTML5 y particularmente vamos a estar conversando y viendo una demo en vivo de Index TV. Vamos a tratar de analizar cuáles son los desafíos de la web actual. Qué es lo que ocurría hace un tiempo atrás. Cuáles eran los desafíos ingenieriles. Desde siempre la web fue evolucionando muy rápidamente, muy vertiginosamente. Y realmente a mí me sorprende muchísimo hoy en día la cantidad de herramientas que tienen los desarrolladores para generar aplicaciones que realmente son muy interesantes. Bueno, ahí como pueden observar, mi nombre es Nicolás Bortolotti, Director de Relaciones para Desarrolladores de la Región Sur, para Latinoamérica. Y bueno, les preparé hoy para que analicemos un poquito de qué se trata. Antes de comenzar con la demo, les comento que vamos a tener la presencia de Francisco Solzona, Director de Relaciones para Desarrolladores de la Región Norte, que está basado en México. Así que básicamente ya vamos a estar en 20 minutos, 25 minutos conversando con él. También de todo este efecto que está ocurriendo en Latinoamérica, de todo el talento que estamos observando, de las oportunidades para los desarrolladores en toda Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo podemos participar en esta comunidad que día a día nos sorprende gratamente por la cantidad de talento, por la cantidad de desarrollo, por la cantidad de oportunidades para desarrolladores, la cantidad de elementos para emprender en negocios tecnológicos, la cantidad de escenarios académicos en los cuales se empiezan a sumar a estas tecnologías, a estas herramientas modernas para desarrolladores modernos, como le llamamos en este segmento de Developers Life en español. Entonces también vamos a estar hablando luego de Francisco, con algunos referentes de nuestra comunidad de desarrolladores aquí en nuestra región, en Argentina particularmente. Vamos a estar hablando con Matías Molinas y Cristian Rinaldi, de la ciudad de Santa Fe. Vamos a estar hablando también con la comunidad de Perú, con Juan José Rodríguez, que siempre nos acompaña tan fielmente desde esa región. Así que bueno, los voy a presentar. Entonces vamos a comenzar muy rápidamente. Aquí les tengo preparado. Lo vamos a poner así. Así podemos ir analizando concretamente. Vamos a empezar con unos anuncios de lo que va a ocurrir, de qué cosas vamos a tener disponible. Y luego también ya nos vamos a introducir los conceptos. Entonces vamos a tener la presentación de Relaciones para Desarrollo en la Región Sur. Luego vamos a ver la web de mañana con HTML5 y la persistencia fuera de línea. Vamos a tratar de hacer el demo de corrido en línea. Vamos a hablar con la comunidad y voy a hacer unas conclusiones y el desafío. Había un desafío pendiente. Ya les voy a comentar más para quienes quieran se sumen a este desafío. Me interesaría muchísimo que participe la comunidad. Yo he analizado algunas propuestas pero no me parecieron muy interesantes todavía. Pero bueno, hoy vamos a repasar de qué se trata el desafío. Cuáles son los premios que tienen cada vez los desarrolladores cada vez que participen de estos desafíos. Así que también eso es una de las cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces súmense a nuestra plus page, súmense a nuestro website, a analizar un poco las noticias que hay y a resolver los desafíos en conjunto, a participar. Porque realmente hay mucho para aprender también y eso es una de las cosas que día a día nos caracteriza en nuestra región. Por lo tanto, me gustaría mostrarla en cada una de nuestras emisiones. Entonces, como siempre, lo hacemos. Una presentación muy rápida. Nicolás Bortolotti en el profile de Google+. Un poquito nuestro escenario en donde estamos analizando el ecosistema siempre con este enfoque desde la academia. También un fuerte análisis con respecto a los startups regionales. El aporte que nosotros estamos haciendo desde la región sur, desde DevRel Relaciones para Desarrolladores en la región sur. Y también todo el aporte que estamos realizando a la industria del software. En esos tres escenarios nos estamos moviendo fuertemente y queremos compartir con ustedes que esta es nuestra estrategia, digamos, nuestra filosofía más que estrategia. También, ahí, bueno, comentarles lo de nuestra plus page en DevRel Latam South Region. Y nuestro website en donde estamos también colocando toda esta información. De hecho, la demo técnica hoy, las presentaciones de cada uno de nuestros encuentros va a estar disponible para que cada uno lo pueda revisar. Incluso la grabación de cada uno de los shows, ¿verdad? Entonces, invitarlos a que participen también del website y que, obviamente, analicen toda la información que hay disponible ahí. Bueno, nuestros tres ejes también. Hablando siempre de nuestra Developer Academic Machine, cómo estamos tratando de generar nuevos desarrolladores, rescatando todo el talento regional. Todo el fuerte punto de los startups, utilizando nuestras tecnologías, digamos. Y, bueno, obviamente, nunca dejamos de lado la academia y el research, por lo cual también tenemos muchos programas que trabajan con investigación, desarrollo, ¿sí? Desde la academia. Sí, contarles nuevamente sobre Next Level. Siempre lo hago muy rápidamente. Lo voy a trabajar, digamos. Involucrarlos en nuestra comunidad de GDGs, nuestros Google Developer Groups. Estamos trabajando con un experimento en los escenarios académicos con Academic Developer Technology Group. Hoy, Juan José Rodríguez de Perú nos va a contar también un poquito más sobre la experiencia que están teniendo con ADTG ahí en Perú. Con los GDGs también. Han hecho en los últimos días un evento muy grande en Perú también. Y aquí, en Argentina, también hemos hecho varios eventos. Por lo tanto, en la discusión, en el panel con la comunidad, vamos a analizar un poco esto. Todo este escenario de Reality Mode, donde vamos a estar encontrándonos virtualmente, es una de las cosas que nosotros estamos apoyando muchísimo. Seguimos trabajando con nuestros expertos en tecnología Google. Pueden analizar un poco las reglas del programa y participar, desde luego. También estamos trabajando con nuestra comunidad de LookDiscode. Una comunidad, un experimento, una comunidad independiente también, a la cual nos sirve también para rescatar todo este talento. Y, como ustedes saben, nos estamos encontrando a través de Developers Live actualmente. Y tenemos también dos programas más que son nuevitos. Hace un poquito tiempo que están disponibles. Que es Developers Academy y University Consortium. Entonces, los invito a que puedan analizar dentro de la página de Developers, en developers.google.com, estos escenarios. Y poder, obviamente, consultarnos. Ya ahora les voy a mostrar desde el moderator, para que puedan participar y realmente podamos contestarles a todos. Entonces, algunos anuncios. Cuando volvemos con Developers Live, bueno, volvemos el 5 de septiembre. Nos vamos a tomar unos días. Pero volvemos el 5 de septiembre. En septiembre vamos a tener todas las semanas un encuentro técnico. Y cada 15 días un encuentro para entrepreneurs, para emprendedores. Entonces, nos volvemos a encontrar el 5 de septiembre. Donde vamos a analizar la evolución de los lenguajes. Y vamos a presentar Dart. También vamos a tener premios. También vamos a tener desafíos. Y, obviamente, ahí ya vamos a trabajar un poco más con la comunidad en general. O sea, vamos a tratar de hacer una discusión en vivo sobre la tecnología en general. Más allá de que, en este caso, vamos a hablar y a conversar con nuestros expertos. Bueno, yo siempre lo comento, muy rápidamente. No se olviden de estas tendencias de desarrollo mundial. En cada uno de los encuentros las vamos a volver a repasar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Cómo se vienen las próximas tendencias de desarrollo? ¿Qué ocurre con la información en tiempo real? ¿Con los desarrollos que involucran la información en tiempo real? ¿Cuáles son los elementos para que nosotros podamos emprender? ¿Para que podamos direccionar nuestra tecnología? ¿Sí? Para que podamos incorporar en nuestra estrategia personal. Es muy importante. Muy rápidamente siguen trabajándose grandes cúmulos de datos. Grandes bancos de datos. El procesamiento de los grandes bancos de datos. Dispositivos embebidos interactuando con ellos. Bueno, escenarios de social, de redes sociales. La interacción y cómo se interactúa en esos escenarios. Mapas, timelines. ¿Sí? Todo es un escenario de desarrollo permanente en lo que lógicamente está involucrada la web como eje central en casi todas las interacciones. Una arquitectura que siempre la comento con ustedes. Una arquitectura muy elemental que yo les propongo para que se vayan concientizando. O para que nos vayamos concientizando de la importancia de los cloud services. Y algunas de las tecnologías de Google que dan soporte a la UI, a la user interface, a la interfaz de usuario, al globo de servicios en el cloud. Y bueno, y después la integración de aplicaciones que se proponen con cada una de nuestras APAs. Que ya en el primero de los encuentros estuvimos trabajando un poco sobre Prediction API. Y ya les voy a dejar algunos artículos que hemos publicado, que he publicado en el programa con Google. Que es nuestro bloco oficial para desarrolladores en español. ¿Sí? Nunca dejemos de lado la importancia del Open Source y todo lo que Google apoya al Open Source. Muy rápidamente. Entonces volver a nombrar este escenario, digamos, y algunos de nuestros proyectos más exitosos. Chromium, Dart, el Motor V8, Closure, ¿sí? Como eje central. Bueno, GWT y diferentes frameworks, digamos, que realmente para nosotros son muy interesantes hoy en día. ¿Sí? Bueno, también contarles como lo hacemos en cada uno de nuestros shows de Entrepreneurs. El workflow que propone Google como eje central para construir una startup, ¿verdad? Entonces, nosotros acá estamos hablando de cuatro bloques, ¿sí? Y siempre, bueno, apoyamos este escenario en donde, bueno, se propone construir, medir, mejorar y salir al mercado. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta esto. Obviamente aquí tenemos un set de tecnologías que dan soporte a cada uno de los elementos. En cada uno de nuestros shows de Entrepreneurs vamos a hablar un poquito más de cómo utilizar y cómo trabajar este workflow que propone Google también. Estas herramientas para los emprendedores. Para que podamos cubrir realmente todas las expectativas para construir nuevos negocios tecnológicos. Bien. Bueno, llega el momento de hablar de la web del mañana. ¿Sí? HTML5, la persistencia fuera de línea. ¿Qué ocurrió en la historia con respecto a esto? Siempre, desde siempre, ¿sí? Por decir de alguna manera, hubo una complejidad con la web, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si no tengo conexión? ¿Qué ocurre cuando tengo que realizar diferentes actividades y estoy moviéndome permanentemente? Y hay diferentes teorías conceptuales y prácticas de aplicaciones conectadas, semi-conectadas, ¿sí? De diferentes elementos. Aquí, básicamente, vamos a hablar de la web, ¿sí? Como escenario tradicional. Y cómo vamos a poder hacer una persistencia, ¿sí? Que va a ser temporal, por decir de alguna manera. Que es una herramienta más para poder dar soporte. Lógicamente, vamos a tener que tener un backend posterior a esto. Pero va a ser importante que tengamos elementos, ¿sí? Y herramientas, como yo siempre digo, de las más modernas o de lo más moderno que podamos tener. Que sean también respetando el estándar o los estándares de desarrollo. Y que con esas herramientas podamos construir aplicaciones mucho más innovadoras. Aplicaciones mucho más útiles. Y que realmente cubramos todos los escenarios. Entonces, de eso se trata la presentación de hoy. Antes de esta presentación, yo quiero presentarles algunos sitios, ¿sí? Algunos sitios importantes. Como por ejemplo, nuestro sitio que les comentaba antes de developers.google.com Toda la información que yo estoy comentando aquí en este shows está disponible. Lógicamente, en nuestro website oficial. Van a encontrar todos los productos, las herramientas de desarrollo, noticias. Entonces, los invito a que puedan consultar y analizar cada uno de nuestros elementos. También los invito, como ya les mostraba en la presentación, a dblatamsoutregion.com.ar Es nuestro website de la región sur. Humilde website, pero aquí tenemos toda la información disponible dentro de la solapa live. Van a poder encontrar toda la información, digamos, disponible de nuestro programa para desarrolladores en vivo. Así que aquí también están cada uno de nuestros shows. Lógicamente, van a poder encontrar las emisiones anteriores. Van a poder encontrar la emisión que estamos viendo hoy. Y todos los activos disponibles para cada una de estas emisiones. También acá les dejo disponible, obviamente, un escenario de interrogantes. Donde tenemos un moderador, un moderator. Y ahí pueden consultar diferentes interrogantes que tengan con respecto a las herramientas. O con respecto a otras cosas que quieran consultar o que quieran llegar a nosotros. Finalmente, también comentarles una noticia importante. Que es nuestro blog oficial en español. Tenemos el programa con google.blogspot.com.ar. Aquí van a poder encontrarnos artículos en español, artículos genuinos que estamos trabajando. Bueno, donde hay un artículo del 6 de agosto en el cual estuvimos analizando los primeros pasos utilizando Prediction API. Así que los invito a que puedan consultar nuestro blog oficial en español también. Y hoy hablando de HTML5. Y antes de iniciar, es imposible no nombrar a HTML5.rocks.com. Entonces, los invito también a que analicen la visión Google de HTML5. Dentro de HTML5.rocks.com van a encontrar gran cantidad de material, presentaciones, recursos. Realmente hay muchísima información para trabajar con respecto a HTML5. Entonces, bueno, esas eran algunas de las cosas que quería contarles muy rápidamente. Volvamos a nuestra presentación. Entonces, ¿por qué HTML5? Genéricamente hablando. Y bueno, aquí podemos decir porque, bueno, básicamente hay una necesidad también de trabajar fuertemente en la web con estándares. Y eso es muy importante porque queremos una web más rápida. Porque queremos una web más segura, interactiva. Lógicamente, HTML5 ha traído realmente aires muy interesantes con respecto a la renovación de la web. Fíjense que yo aquí les puse algunos escenarios en los que está cubriendo HTML5, como es multimedia y gráfico. Bueno, lo de WebGL es tremendo realmente. Todo el escenario de performance, la interacción con el usuario, seguridad, el acceso al local file system, el acceso al sistema de archivos, la colaboración en tiempo real. Y estábamos hablando de esa tendencia de desarrollo en tiempo real, que era muy importante en primer momento, ¿verdad? Entonces, HTML5 ha traído esto. Y lógicamente ahí como uno de los bloques expone el escenario offline y el offline storage, ¿sí? El almacenamiento offline. Otra de las cosas que, o de los elementos que nos ha propuesto, para decir arquitectónicamente hablando, HTML5, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con HTML5? Más allá que ustedes seguramente se imaginarán que podemos hacer cientos de cosas y que sobre esto tampoco es una palabra por defecto, ¿no? Podemos desarrollar mobile, ¿sí? Hay un escenario muy interesante. Hay grandes profesionales que trabajan en mobile a través de HTML5 y CC3, digamos. El escenario no nativo, por decirlo, del desarrollo mobile. Lógicamente eso es muy interesante. También todo el escenario de business, en general, los negocios, la web que pasa por esos negocios. Ya vamos a ver algunos experimentos también que forman parte de los Chrome Experiments, pero que tienen que ver con HTML5 y que son muy interesantes, ¿no? También. Y sin dejar de lado, desde luego, gaming. Cuando estábamos hablando de multimedia, cuando estábamos hablando de sonidos, de videos en general, también de todo ese ecosistema. Sabemos que HTML5 ha contribuido muchísimo al desarrollo de juegos en la web y realmente, ¿quién no ha jugado Angry Birds o otros juegos, digamos, muy interesantes que realmente hoy en día son muy atractivos y realmente es muy interesante? Entonces, HTML5 ha traído todo ese conjunto de elementos, más allá de ser un estándar, más allá de traer posibilidades técnicas puntuales, ¿verdad? Aquí un poco cada uno de los escenarios, hablando de los escenarios móviles, analizando los escenarios de business y obviamente todo el escenario de gráficos en 2D y 3D, como algunos de los elementos representativos de cada uno de los bloques. Mobile, business en general y gaming, ¿ok? Bueno, algunas ventajas extras, ¿sí? de HTML5 y hay muchas realmente. Por eso los invito a que analicen HTML5 Rocks, que propone esto en detalle, ¿verdad? Porque no tendríamos tiempo para analizar todo. Todo el manejo offline, el storage, la conectividad, todo el file access, el acceso al sistema de archivo, la semántica en general. Hay grandes mejoras, digamos, con respecto a la semántica que vinieron de la mano de HTML5, ¿verdad? Y bueno, y particularmente hablando, hoy en día vamos a analizar un demo muy rápido de Indexed Database API o IndexedDB, como le quieran llamar, ¿sí? muy rápidamente. Aquí yo lo que les puse es una representación de los objetos que propone IndexedDB y una pregunta ahí, ¿qué pasó con WebSQL Database? Así que saben que ya es Deprecate en el website de la W3G y un poco IndexedDB viene a cubrir ese hueco que hoy en día no estaba representado. Fíjense que podemos representar una database, un object store, vamos a representar un conjunto, una bolsa de objetos, vamos a tener algunos elementos como las claves, los valores, vamos a tener índices porque justamente esto es un repositorio de objetos indexados. Tenemos una posibilidad muy interesante que son las transacciones, es transaccional y eso es muy importante, que tengamos soporte en el cliente, estamos siempre hablando del client-side, ¿verdad? Bueno, cursor, en realidad va a ser un cursor client-side transaccional, ese es un poco el escenario técnico propuesto, vamos a tener manejo de excepciones y algunas cositas más. O sea, en realidad estamos hablando de un repositorio de datos elemental, muy básico, pero que nos va a dar soporte al lado del cliente para poder desarrollar diversas actividades. ¿Qué tenemos para trabajar hoy? Bueno, lo que yo les traje para que podamos analizar es un demo que también está grabado, hay un video de implementación que ya está en el canal de YouTube personal mío, así que lo pueden consultar ahí. Todo el código de fuente que vamos a ver está colgado de Github en el perfil de DevReplatan Región Sur, que también está referenciado y lo pueden ver ahí, así que se pueden descargar el código de fuente, no hace falta. Y obviamente esto acá está inspirado en un artículo que ya les voy a mostrar, en el cual también pueden consultar el código original, primario de este desarrollo. Vamos a ver un escenario donde vamos a generarnos, por decir, un to-do list o una lista de tareas, por decirlo de una manera, muy elemental, en el cual los pasos elementales van a ser abrir la base de datos, por decir, abrir el repositorio de datos en Index.db, crear el Object Store, la bolsa de objetos, vamos a agregar datos al Object Store, vamos a consultar la información, visualizar, borrar y finalmente concluir. Ok, entonces, muy rápidamente, para que ustedes puedan observar, vamos a ver la demo en vivo, ¿verdad? Entonces, si me dan un segundo, yo les voy a mostrar por aquí, ¿sí? Ya seguramente deben estar observando, voy a coordinar. Voy a utilizar para la demo Cloud ID, es un ID en la nube, o sea que después, obviamente, quien quiera consultar alguna otra cosa me puede decir. Podemos usar cualquier tipo de ID, lógicamente, esto no es necesario. Yo voy a usar un ID en el Cloud porque es bastante cómodo y como estamos solamente analizando HTML, es bastante fácil de hacer. Entonces, bueno, aquí tenemos el código fuente de la demostración. La demostración, como diseño, solamente tiene una caja de texto y un botón, ¿sí? Nada más. La idea es que nosotros coloquemos en la caja de texto el nombre de una actividad y con el botón agreguemos, ¿sí? El código fuente, básicamente, el body de mi HTML es lo que les conté, muy simple, ¿sí? Que lo podemos observar por aquí abajo. Tengo solamente un input y tengo un botón que voy a estar desencadenando en el onClick llamando a un método que se llama addTask. Así de simple. Y aquí abajo tengo solamente una imagen, ¿verdad? Bien. Básicamente, para hacerla corta, digamos, hoy, obviamente que vamos a tener diferentes segmentos. Vamos a estar conversando con Francisco Solsona, vamos a estar conversando con la comunidad. Y en cada uno de estos escenarios vamos a estar compartiendo nuestro código. Pero para que ustedes me comprendan muy rápidamente, vamos a hacer. En la primera parte estamos trabajando con la apertura de la base de datos, ¿sí? En este escenario, fíjense que aquí estoy haciendo, llamando a la función de open. En el index.db.open estoy dando de alta mi database que se llama redTask. Si esto salió correcto, si la operación de apertura de la base de datos es correcta, bueno, voy a venir por este escenario de funcionalidad que están viendo aquí. Fíjense algo importante que en este punto, aquí, una vez que abro la base de datos, estoy llamando a un método que se llama getTaskItem. O sea, cuando yo abro la base de datos, lo primero que hago es ir a buscar a la index.db, la base de datos y refrescar, digamos, mi aplicación con toda la información que tenga la base de index.db. Esa base de datos. O sea, todas las tareas que haya disponibles. Fíjense que antes de hacer esto, estoy trabajando con una transacción para el on-complete. Eso, que les quede la referencia esa. Otra cosa importante es que esta especificación de index.db ha cambiado. Y uno de los últimos cambios fue principalmente sobre las transacciones. O sea, es un dato contextual que luego podemos analizar. Entonces, al abrir la base de datos, lo primero que hago es ir a buscar los elementos disponibles que yo pude haber estado trabajando en forma offline. Después tengo aquí un método que se llama task, que lo que hace este método básicamente es agregar una nueva tarea. También tengo otro método que se llama deleteTask, que lo que hace es borrar una tarea en base a un ID, en base al index. Y acá tengo el guestTaskItem. Vendría a ser este método que va, busca todas las tareas del repositorio de la bolsa de objetos y me las devuelve. Este método utiliza, a su vez, un método interno que se llama renderTask. Ese renderTask lo que hace, que ya te lo voy a mostrar por aquí, es dibujar en HTML la tarea. O sea, lo que va a hacer es, arriba de mi caja de texto y mi botón, va a dibujar en HTML la tarea con un elemento para poder después borrarlo y con un listener o un evento click para poder borrar la tarea. Entonces, un poco terminada esta explicación, lo que tendríamos que hacer es visualizar este elemento. O sea, ver de qué se está tratando. Para hacer eso yo tengo varias formas. Una es un preview en Cloud ID. Podemos poner cualquier cosa aquí. Fíjense que yo puse cualquier elemento. Vamos a hacer algo más. Tarea 2. Y puedo ir agregando. Entonces se dibuja aquí arriba la tarea y, lógicamente, después, haciendo clic en el link borrar, puede ir borrando. Bien. Esa es la forma de funcionar simple que tiene este demo que estuvimos viendo. Como ustedes pudieron observar muy rápidamente, ya lo vamos a ver en detalle, tenemos un código que abre la base de datos, que verifica la cajita, la bolsa de objetos, refresca con esa bolsa de objetos y después tengo dos o tres métodos, como son el atask para agregar nuevas tareas, el delete task para borrar una tarea en base a un índice y tengo un render que va dibujando esto en HTML. Es muy simple lo que estoy proponiendo y es una herramienta muy potente para incorporar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago ver esto? Entonces, ¿cómo detecto que Indexivist está trabajando correctamente? Bueno, aquí, en este caso, yo puedo ejecutar, como les dije, una prueba en Cloud IDE. Yo también tengo una forma, tengo una editora que se llama Comodo. Lo que puedo hacer con Comodo es decirle que esta es la misma aplicación, el mismo código. Para que ustedes tengan una idea. Lo que puedo decirle a Comodo es que me lo ejecute en Chrome. Vamos a hacer un preview, colgar esta aplicación, que la pueden ya visitar si quieren. Está puesta en nicolásbortolotti.com.ar barra html5 barra example sub guión 1 punto html. Que en realidad lo que es esto es el mismo archivo que ustedes están viendo, pero hosteado. Entonces, tarea 1 y agrego una tarea, por ejemplo, otra cosa y agrego otra cosa. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo uso las Chrome Tools en los Resources, fíjense que ya aquí aparece mi base de datos RedTask. Aquí me dice cuál es la versión y cómo la estoy trabajando y dónde la estoy trabajando. Cuando le doy a Task, me aparecen los dos elementos que estoy trabajando o que he generado en este momento. Fíjense que yo puedo venir aquí y analizar el text, el time spam, que es el que estoy usando como ID, de cada uno de los mismos. O sea, de esta manera yo puedo ir analizando qué está ocurriendo con Index DBA Client Site, utilizando las herramientas de Chrome, con esta pequeña demo que yo les estuve mostrando. Bueno, lógicamente tengo más cosas para mostrarles. Al posterior que tengamos las conversaciones y los paneles vamos a analizar un poco los Chrome Experiments. Voy a empezar a recibir interrogantes, si es que cada uno lo tiene. Ahí en el panel de Developers Live tienen un Moderator. Dentro de Moderator pueden entrar a la sesión 2 de herramientas modernas para desarrolladores modernos. Quien quiere empezar a preguntar, yo al final o cerca del final del show voy a estar respondiendo todas las preguntas que tienen que ver con esta demostración. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, mientras ustedes van pensando un poco en la demo técnica y vamos entablando una conversación, es pedirles solamente un minuto, menos de un minuto, vamos a intentar que sea un minuto, en el cual vamos a enlazar con Francisco Solsona, Director de Relaciones para Desarrolladores en Google México, y vamos a hacer una conversación con respecto a toda la proyección de las comunidades de desarrollo en Latinoamérica. Así que, bueno, en unos segundos, en unos minutos estamos de regreso, así que esperen, no se vayan, que ya volvemos. La rumba es mi tumba, tío. La rumba me va a llevar a la tumba, a mí. Con leva de contaminación, os unidos a contaminación por los vertidos de agua residuais, suporá una gran presión para el ecosistema das Rías. Tres de la mañana, noviembre frío, o en Galicia, salen a palar como cada noche por la ría, ve como se acerca un grande tutor, una mina, pero no saben que es lo que llevan dentro, contamina. Y corrieron, y rompieron, y rompieron, y rompieron, y rompieron. Cotas sin vidas abre otra vez nuestra herida, nos tiran de nuevo, que chapacote por encima. playas enteras, cubiertas de negro, una ruina, pero no saben que es lo que llevan dentro, contamina. Y corrieron, y rompieron, y rompieron, y rompieron, y rompieron. Y rompieron, 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 y Muchas gracias. Mucho gusto a todos amigos. Mi nombre es Francisco Solsona y como ya mencionó Nick, estoy a cargo de la relación con desarrolladores en México y en la parte norte de América Latina para Google. Ok, bueno Francisco, realmente es un placer compartir contigo. Yo estoy muy feliz. Me gustaría que podamos analizar un poquito cuál es la relación o cuál es la tendencia también del desarrollo comunitario en toda la región sur. ¿Qué opinas de los desarrolladores en toda la región en base a tu experiencia? Y bueno, un poquito tu análisis de cómo poder potenciar nuestras herramientas o las herramientas de desarrollo en toda la región, ¿verdad? Claro. Mira, la verdad es que ahora que he estado al tanto de lo que estamos haciendo en América del Sur, sobre todo en Argentina, Chile, Brasil, por supuesto, es muy impresionante. Tienen grupos de desarrollo muy consolidados. Hemos visto grandes avances, una ebullición de startups, de empresas, de ideas, de apps. La verdad es que estamos sumamente complacidos con lo que estamos viendo de todos nuestros hermanos en América del Sur. Y queremos copiar parte de ese esfuerzo, sumarnos a ese dinamismo que estamos viendo en América del Sur, con todo lo que estamos haciendo acá desde México y por supuesto en la parte norte de América Latina. Claro, claro, claro. Bueno, muy interesante lo que propone Francisco, realmente muy interesante. Ahora, yo te voy a hacer algunas preguntas con respecto a qué opinas. Hoy estamos analizando particularmente HTML5 y la web, digamos. ¿Cómo lo ves tú a estas tendencias de desarrollos nuevas, al almacenamiento offline, la utilización de las APIs de Google en general, los experimentos en Chrome? ¿Cuál es la sensación de los desarrolladores en tu región o cómo ves a la TAM con respecto a ese desarrollo? Mira, creo que en general nuestros desarrolladores, toda nuestra comunidad cercana, basada en los GDGs y en los grupos de desarrollo de las empresas que ya utilizan nuestra tecnología, me parece que es una aceptación total. Está claro para ellos que el modelo de negocio basado en herramientas en la nube, utilizando por ejemplo muchas de estas tecnologías, facilita sus trabajos, lo hace mucho más eficiente y el retorno de la inversión, que es probablemente el tema cúspide en este tipo de tareas, es mucho, mucho más rápido. Entonces, como empresas, como empresas, como startups, pensar en el almacenamiento offline, pensar en tener entendido con HTML5, contrario a otro tipo de tecnologías proprietarias, es una muy buena idea. Y realmente es una idea muy fácil de adentrar y de tomar, porque subirte a estas tecnologías es muy más fácil. El problema creo que no está ahí, al menos la sensación que tenemos es que, sobre todo en México, y probablemente esto sea común en buena parte de América Latina, las grandes empresas, los gobiernos, siguen consumiendo, siguen utilizando tecnología, digamos de la vieja guardia, utilizando centros de datos en el sótano de sus edificios o con el bus tercero, y tecnología, digamos, muy de a pie, no están utilizando la nube, ninguna de las variantes de nube. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer una exploración importante, comunidad. Claro, claro. Bueno, increíblemente exacto lo que comentas, digamos, nos ocurre aquí en la región y obviamente estamos hablando de todo lo hispano, por lo tanto hay mucha semejanza. Ahora, Francisco, yo sé que están haciendo muchas actividades en la región norte. Me gustaría que las puedas compartir, yo sé de algunos eventos, sé de algunas iniciativas, que lo puedas compartir con toda la comunidad de la región sur, porque vamos a trabajar en conjunto, estamos trabajando en conjunto, así que me gustaría que cada uno pueda analizar todo lo que estamos haciendo en conjunto también desde México, ¿verdad? García, Nick. Mira, una de las, digamos, las iniciativas son las mismas. Estamos trabajando como un grupo, un bloque, toda América Latina queremos trabajar en un gran bloque, y convertirnos, llegar a llegar a ese potencial que sabemos que está ahí, llegar a tener esa presencia mundial que necesitamos. Una de las ideas principales que estamos buscando es explotar el número de GDGs que tenemos en la región. Nuestros grupos de usuarios de Google queremos que sean más, no solo porque queremos que sean un gran número y hagan cada uno de sus eventos, sino por acercar esta facilidad que nos da hoy, tener por ejemplo Hangouts o estos programas en vivo o videoconferencia de cualquiera de sus parientes, creo que es algo que hemos explotado a fondo. Entonces, nuestra estrategia en este momento, en la Ciudad de México en particular, aquí lo estamos haciendo porque es una gran mancha urbana, somos 22 millones de mexicanos, todos encimados, y es muy complicado formarse realmente de un lado a otro de la ciudad. Entonces, aquí lo que estamos pretendiendo hacer es varios grupos de desarrolladores, sí separados físicamente cada uno en sus propios locales, en sus universidades, en sus espacios, pero al mismo tiempo unidos. Y vamos a tener una reunión cada dos semanas, los viernes cada dos semanas, empezando este viernes 17 de agosto, vamos a tener reuniones prácticamente virtuales. Arrancamos con una sesión donde personajes de nuestra comunidad de desarrolladores, de dos GDGs de la Ciudad de México, van a presentar cosas técnicas, presentaciones muy breves, el formato va a ser 20 minutos de presentación y 10 minutos para preguntas y respuestas. Y la idea es que eventualmente las presentaciones y el contenido salgan desde las distintas sedes, desde las distintas ciudades, desde los distintos países de América Latina, formar realmente una comunidad, empezar a crecer juntos, empezar a apoyarnos de manera junta, que se conozcan entre ellos, que los expertos de Argentina nos puedan platicar y aprendemos desde México, desde Colombia, desde Venezuela, desde Uruguay, desde Brasil. Sí, esa es realmente como nuestra estrategia central en este momento. ¡Wow! Increíble. Bueno, Francisco, excelente lo que comentas. Realmente para nosotros es un placer y vamos a seguir participando, desde luego, desde aquí la región. Comentas que el 17 va a haber un evento. ¿Ese evento va a ser abierto al público o va a ser interno para usted? ¿Lo van a transmitir, digamos, esa es la pregunta? ¿O va a ser interno, únicamente? No, ese es nuestro primer evento totalmente abierto, es público. Vamos a estar circulando en breve distintas formas para acceder al contenido. Se va a transmitir desde las páginas de Telmex Hub, que Telmex Hub en México ha sido amablemente nuestra sede para este primer evento y es muy probable que ahí utilicemos eso como un gran anonelador en el centro de la Ciudad de México para reunirnos y desde ahí platicar y desde ahí acceder al contenido. Entonces vamos a transmitir en línea toda la plática que vamos a tener ese día. Van a ser tres sesiones cortas, repito, como de media hora cada una y la intención es esa. Básicamente es como el kick-off, vamos a hacer la patada de salida para estos grandes eventos que queremos que sean quincenales. Ya los grupos lo están haciendo y esto no trata de suplir las reuniones, los meet-ups que tienen todos nuestros grupos en la región. Lo que estamos intentando es pedirlas que también se sumen a este grupo, a este evento. Correcto. Bueno, Francisco, excelente. Seguramente muchas personas, muchos desarrolladores de nuestra región ya deben estar anotando por ahí la fecha porque seguramente se van a sumar. De hecho, remarcarte que también tenemos muchísimos profesionales por aquí que seguramente participarán en los eventos futuros y realmente eso es una realidad, digamos, como tú comentabas, de nuestra región. Para terminar y agradecerte nuevamente, digamos, la presencia, digamos, y todos tus comentarios y tu experiencia, un mensaje final para todos los desarrolladores de Latinoamérica, desde Francisco Solsona, digamos, nuestro flamante director de Relaciones para Desarrolladores en México. Gracias, Steve. La verdad es que ha sido un placer entrar a su grupo y a su programa en vivo. Quiero pedirles a todos que no nos olviden. Somos la parte más cercana, digamos, a los Estados Unidos de América Latina, pero somos americanos, somos latinoamericanos. Entonces, mi mensaje sería pedir a todos los que nos están escuchando que no nos olviden, que piensen en nosotros en todos sus eventos. Los vamos a invitar nosotros a todos los eventos que estamos haciendo a este lado. Después de este evento, particularmente va a ser 17, la continuación, el segundo evento, va a ser con expertos de Google TV que nos visitan en México, por ahí del 30 o 31 de agosto, estamos por confirmar. Y después de eso tenemos nuestro gran evento en México, que es estos Google, los 10, 10 y 11 de octubre. Y vamos a aprovechar para hacer también un summit latinoamericano, una cumbre de GDGs. Entonces, queremos verlos a todos por acá. Nos vamos a poner en contacto para poder acercarlos y poder buscarse realmente una estrategia de impacto. Queremos competir con los grandes mercados, con llegar a ese potencial que América Latina tiene. Wow. Bueno, Francisco, muchas gracias nuevamente. Realmente ha sido un placer. El mensaje es muy fuerte y muy interesante. Así que, bueno, seguimos conversando. Ahora vamos a dejar a Francisco, digamos, que retome sus actividades. Yo voy a encontrarme con ustedes en unos segundos y vamos a seguir analizando. Lo que nos sigue es la reunión con nuestra comunidad de desarrolladores y luego sí vamos a repasar el demo técnico. Así que todas las personas que están participando, que están dejando comentarios, que ya los estoy visualizando, ya vamos a repasar en detalle el demo técnico. Así que les pido solamente unos 30, 40 segundos, un minuto y ya volvemos con la comunidad de desarrolladores y nuestros expertos regionales. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Saludos. Vamos a ver. Vamos a ver. y corrieron, y ronquero, y ronquero, y ronquero, y ronquero, y ronquero. y ronquero, y ronquero, y ronquero. La rumba es mi tumba, tío. La rumba me va a llevar a la tumba a mí. La rumba es mi tumba, y ronquero, y ronquero, y ronquero, y ronquero. La rumba es mi tumba, y ronquero, y ronquero, y ronquero. La rumba es mi tumba, y ronquero, y ronquero. Y ronquero, y ronquero. Y ronquero. La rumba es mi tumba, y ronquero, y ronquero, y ronquero. Rumba es mi tumba, álquero, y ronquero. Y ronquero, y ronquero, y ronquero. Y ronquero. Y ronquero. La marea será Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo En que nos convertirá Bueno, aquí volvemos Ya un poco pedí disculpas Un poquito por el tema del eco Ya está presente nuestra comunidad De desarrolladores aquí Así que los voy a poner Digamos para que cada uno lo vea Vamos a estar tan presente Digamos acompañándonos En el programa del día de hoy Cristian Rinaldi, Juan Irungaray Matías Molina y Pablo Moyano Así que les agradezco muchísimo El tiempo y la oportunidad De conversar con ustedes Me gustaría que como primer punto Se presente cada uno Y luego vamos a hacer una discusión De qué les parece esto del desarrollo sobre HTML5 Qué ocurre con la web futura Cómo lo ven técnicamente Y la factibilidad de implementación O los casos de éxito De nuestra región Bien, arranco yo Creo que está Cristian Con temas de audio Bueno, en principio Mi nombre es Juan Irungaray Para los que no me conocen Soy uno de los coordinadores Del grupo del GTUC Buenos Aires Y realmente Como estábamos hablando Ayer con Pablo Es un momento muy interesante La verdad que El hecho de que esté surgiendo Una tecnología como HTML5 Que está permitiendo cosas Que ya no hace 10 años Sino que hace 2 o 3 años Se creían imposibles Estuvimos viendo Ejemplos de cosas Que hace Matías Por ejemplo Ella nos contará Con WebGL Y no solo La parte de gráficos El acceso A los dispositivos Locales De la máquina Los temas de seguridad Bueno, el hecho de ya No requerir de plugins externos O sea, realmente Mucha la potencialidad Y muchas de las posibilidades Que tiene Y que trae esta nueva tecnología Correcto Bueno, Juan Sí, increíble Digamos Yo realmente Cada vez que me siento A trabajar con alguna De las Con alguna de los nuevos desarrollos Digamos Me sorprendo De la cantidad de funcionalidad De la cantidad de herramientas De escenarios Que podemos implementar Así que justamente Ya lo vamos a escuchar A Matías también A mí me gustaría Que Pablo nos cuente un poquito Porque sé que es un experto También en HTML5 Y le gusta Y siempre dice Bueno, a ver Esto que es mi tema Quiero hablar Así que le vamos a dar Un espacio y un tiempo También a Pablo Ahí lo tenemos A Pablo Moyano Así que bueno Pablo, contale un poco Gracias A la comunidad Gracias Yo no sé cómo me escucharán Porque estoy complicado acá Pero gracias a la web Puedo tener una reunión En el medio de un pacto De ustedes, ¿no? Así que bueno Básicamente Yo estaba pensando, ¿no? Todo lo que es Offline Storage Y todo eso Google lo viene queriendo Hacer hace bastante Con un plugin Que se llama Google Shares Que era como que Se estaba adelantando Al tiempo Empezaron a hacer pruebas Con eso Y bueno Ahora está disponible Para todos los navegadores De abajo Y un montón de páginas Donde se puede verificar Etcé Pero a medida Que se puedan Hacer ese Ese Implementar Por ejemplo Los de Opera Van muy adelante Los de Chrome También van muy adelante A medida A medida que Todos los navegadores Puedan tener Eso Usar como una Plataforma única Y desarrollar Para una sola Plataforma Inclusive Para los celulares HTML5 Tiene mucho De celular Tiene touch Tiene acceso Al acelerómetro Etcétera Entonces Eso Nos permite Desarrollar Gran cantidad De aplicaciones Realmente Que es muy lindo Es todo nuevo Estamos por eso También Porque hay todo Para hacer Y realmente Hay cualquiera Que haga Yo conozco Un chico Que está trabajando Para una organización Grande Que empezó Haciendo un motorcito De WebGL Y ahora Es reconocido Está trabajando En Estados Unidos Porque no hay nada He hecho todavía Que sea Muy muy bueno O sea Está todo por superarse Y al mismo tiempo Tiene potencialidades increíbles Así que realmente Lo incito A todos A ponerse con eso Es lo más lindo A mí me gusta más Que todo lo que es WebGL Lo que es WebGL Así que Realmente Lo tienen que probar Bueno Gracias Pablo Realmente Interesante lo que comentas Siempre Pablo tiene una didáctica Muy Muy interesante Digamos De cómo contar las cosas Digamos Y un léxico Y un léxico También interesante Así que bueno Te agradezco Pablo Digamos Yo sé que estás ahí En medio de una cafetería Y para nosotros Es muy interesante Que participes Y que puedas mostrar También toda la potencialidad De estas herramientas De comunicación Bueno Si te quedás un ratito más Ahí Y yo sé que estás un poquito Apurado por otros temas Pero bueno Vamos a seguir nosotros Por aquí Me gustaría Entonces seguir un poco adelante Vamos a hablar con Cristian Cristian ahí está preparado Así que Cristian Forma parte de la comunidad De Santa Fe También es un experto En tecnología Web Así que Cristian Bueno ¿Qué opinás Por tu lado? Hola ¿Cómo les va a todos? ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto Yo escucho muy bien Ah, bien Bárbaro Porque tuve problemas De último momento Con el micrófono Bien, o sea Me gusta mucho Hace mucho tiempo Que vengo desarrollando en web Bueno Mucho GWT Y ahora volcándome bastante Hacia lo que decía Pablo El HTM L5 Es como que me pegó fuerte Me está gustando mucho Estoy haciendo muchas cosas Investigando DART también Vinculado un poco con eso Así que Creo que tiene Un gran mercado Tiene muchas posibilidades Sobre todo Como decía Pablo El tema de De lo mobile Se viene bastante fuerte Yo estamos trabajando En algo de eso En empresa Así que bien Es una tecnología Que llegó como para quedarse Y está teniendo Mucha evolución Y muy rápido Que eso es lo bueno Fijate lo rápido que va Que justamente hoy Dijiste que el W3C Cuando estabas dando El ejemplo de Index Ya había deprecado Una metodología De almacenamiento En clientes Ya estamos en una nueva Saben de cada una O sea Es más Por eso voy Que el avance Es muy vastiginoso Y muy rápido Correcto Correcto Así que De mi parte De mi parte Es eso Es una tecnología Muy linda Y esto De todo Hay que Investigar Como que Si no Para quedarse Y está muy bueno Ok Bueno Cristian Ahí Un poco Para que me escuche Se te escuchó mal Al último pedazo Digamos Al último segmento Digamos De tu conversación Ya vamos a volver Digamos Así que vamos a tratar De ajustar eso Porque vamos a volver Con otra pregunta A mi me gustaría Un poco escuchar Yo sé lo que opina Matías Matías Yo sé que Matías Molina También es Santa Fe Ha trabajado Muchísimo Con esta tecnología Así que hace ejemplos Trabaja En escenarios empresariales También Así que bueno Matías ¿Qué nos podés decir? Hola Nico ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, correcto Bueno Sí Yo creo que Lo que es muy interesante De todas estas tecnologías Con HTML5 Es que nos permiten hacer Desde la web Cosas que antes Solo se podían hacer Con aplicaciones nativas Por ejemplo Trabajar con Aplicaciones Parcialmente conectadas En escenarios Pueden desconectar Correcto Eso antes Solo lo podíamos hacer Pensando en alguna En una aplicación nativa Y va Correcto Java había Había hecho Las applets Que nos permitían Hacer cosas similares Pero era complejo Teníamos que tener El plugin La máquina virtual De Java En cada computadora Con cada dispositivo Había otras soluciones Que no eran multiplataforma Como .NET Que permitía también Despegar una aplicación Desde la web Y actualizarla Y yo creo que Lo grandioso De HTML5 Es que Podemos hacer eso Desde la web Podemos hacer una aplicación web Que tenga todas las ventajas De una aplicación web Por ejemplo Que cambiamos una versión Y se distribuye En forma instantánea Y podemos tener ahora Funcionalidad Que nos permite Abarcar escenarios Que antes no era posible Lo de WebGL También es lo mismo Porque Antes Para pensar En una aplicación Con gráficos 3D Teníamos que pensar En una aplicación Nativa Correcto Y ahora En muchos casos Podemos pensar En hacer una aplicación web Que nos dé gráficos 3D Y que funcionen En un montón de plataformas Formas Yo creo que Esa es la gran ventaja Claro, correcto Totalmente de acuerdo Matías Totalmente de acuerdo Ahora Contaste un poco Ese escenario Yo sé que trabajás Con bastantes elementos Mobile Digamos ¿Qué tenés para comentar Del HTML5 Con respecto a mobile? ¿Verdad? Y La ventaja de mobile Es quizás Que si no Estamos pensando En una aplicación Muy compleja Podemos Primero Pensar En una aplicación Mobile Web Que 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 pueda Reemplazar A una aplicación nativa Y la desarrollamos Una sola vez Y la podemos utilizar En distintos dispositivos En distintas plataformas Y Actualmente Inclusive Existen Frameworks Que empaquetan Estas aplicaciones web A lo mejor Con pequeñas modificaciones Y exponen Características Del dispositivo Mediante Javascript Y Nos permiten Empaquetar Esta aplicación Como si fuera Una aplicación nativa Entonces Desde el punto de vista De desarrollador Seguimos manejando La web Como tecnología de desarrollo Y podemos Incluso Desarrollar aplicaciones Que después van a ser nativas Que van a estar Se van a Distribuir En distintas plataformas Correcto Yo creo que eso Nos convierte En muy competitivos Sobre todo Correcto Muy interesante Lo que comenta Matías A mi me gustaría Preguntarles algo Ya que están todos Disponibles Y todavía Pablo No se fue por ahí Es ¿Qué opinan ustedes Del almacenamiento Offline? Porque desde siempre En la web Hubo un tema Con decir ¿Qué ocurre Con esto De que tengo Un aplicativo web Pero me voy Subo al avión No puedo seguir operando Las corporaciones Tienen siempre Este escenario Digamos Como uno De los desafíos Mi pregunta es ¿Qué opinan Del almacenamiento Offline Que propone Index.dv Si lo conocen Si no De las tecnologías Que se estaban proponiendo En HTML5 Y ¿Cuál es la proyección Que ustedes esperan Con respecto a esto? ¿Va a seguir evolucionando? ¿Realmente es algo Muy elemental Que no No representa Un cambio Para los desarrollos Para los desarrollos De software actuales? ¿O bien ¿Cuál es su opinión Con respecto a esto? No sé Si te parece Empezar a Pablo Que es el que está También un poco Más apurado ¿No? Sí, gracias Sí, gracias Mira Con respecto a lo que es Index.dv Es bastante Novedoso Primero que nada Porque Realmente Tienen una base No SQL Es decir Al tener Ese enfoque Eso quiere decir Que los Piencen que perdure En el Estado Hoy por hoy Te da 5 MB De almacenamiento El estándar El estándar Dice que tenés que tener 5 MB Por defecto En cualquier navegador Que implemente Pero Distintos navegadores Como Chrome Por ejemplo No sé de otro Pero lo van a empezar a hacer Están empezando a proporcionar más Creo que Chrome De 15 MB Depende de cuando lo tengas instalado Y todo eso Va a empezar a Pasar en un Alerro de navegadores Entre comillas Que van a empezar A pelearse Por quien anda mejor Con los datos Entonces va a ser Una feature más Para elegir El navegador ¿Por qué le dan Tanta atención a esto? Justamente porque El almacenamiento Va a ser Fundamental Para que la gente Empiece a trabajar Todo en línea Y no solamente Cuando pueda Y siempre lo elija Que siempre tenga Los datos Realmente disponibles Aunque sea limitadamente Correcto Muy interesante Juan Juan querés comentarnos Un poquito A ver que te parece a vos Esta tendencia Del almacenamiento Offline Si Como Bueno Sobre Index.be No puedo hablar mucho Voy a dejar que Que hablen los expertos Pero La realidad es que Tanto la funcionalidad De offline Como la capacidad gráfica Como todo lo que es Como decía Matías El hecho de que puedan funcionar Como una aplicación De escritorio Y que de hecho Ya pueda tener Mi aplicación web Funcionando Sin estar conectado A la web Es realmente Muy potente Abre un montón De posibilidades De Como vos decía Yo puedo estar trabajando En el aeropuerto Y en cuanto me subo al avión Puedo seguir trabajando En una página web Sin tener ningún tipo De acceso a la internet Y cuando me bajo Del avión Se vuelve a sincronizar La información Correcto Con lo cual Es realmente Es realmente Muy interesante De una manera De una manera Mejor Pero todo Sobre el mismo Estándar Creo que Va a cambiar El juego Del desarrollo web Para Para bien Ojalá que sea para bien No, correcto Bueno Muy interesante Muchas gracias Juan A ver Vamos a escuchar Un poco A ver Que opina Cristian De HTML5 Yo sé que lo han Utilizado Bastante Digamos Así que un poquito A ver ¿Cuáles tus conclusiones Con respecto Al almacenamiento offline? Bueno Yo creo que Es una Es una gran ventaja El tema Del almacenamiento offline En múltiples En múltiples Dominios de aplicación El hecho de Por ejemplo Tener un Un sistema De venta online De algo Y que Vos puedas ir cargando Las cosas Y si quedas De alguna manera Offline En algún momento Que no se pierda El proceso Y que en algún momento Después se vuelva A sincronizar Con el servidor Lo mismo Para juegos Existen un montón De dominios De aplicación En los cuales Esto se puede usar Y de alguna manera Te están manteniendo Online Por así decirlo Vos nunca perdés El trabajo Creo que es algo Fundamental No estuve viendo Mucho IndexDB Lo vi poco Lo vi en Google Drive Y algo en HTML5 Pero nada Nada en la aplicación real Pero creo que eso Como decía Pablo Va a empezar a generar Una guerra de navegadores En donde A la hora de desarrollar Y a la hora de probar cosas Nos va a permitir De alguna manera Obtener Y ver Cuál es el navegador Digamos Que más nos conviene O que más nos está dando Sí Imagínate Esa guerra Una guerra Muy necesaria Creo Porque lleva Que cada vez Se mejora un poco más El estándar Que cada vez Se mejora un poco más Lo aplicativo Ok Bueno Cristian Se escuchó muy poco Lo último Esperemos que haya podido salir bien Digamos para afuera Pero se escuchó muy poco Lo vamos a volver a repetir De toda forma En cualquier momento Pero a ver Matías Para concluir un poco La discusión que tenemos ¿Cuál es tu opinión Con respecto al almacenamiento Offline? Hola Nico ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto Sí, yo creo que Es lo que les decía antes Sobre todo que hoy Desde la web Tenemos la posibilidad De hacer Lo que antes solo se podía hacer Con aplicaciones nativas Y que además Era sumamente complejo Si pensamos En tener una base de datos Que hiciera lo que hacen Las bases de datos De almacenamiento offline Hoy Tenemos que pensar En una base de datos Que corriera En el cliente Que no podía ser Multiplataforma Que de alguna forma Debería haber estado instalada Teníamos que pensar En un montón de cosas Que hoy No son problemas Hoy Simplemente Hacemos una aplicación web Y Utilizamos el API De base de datos Y de almacenamiento offline Y mágicamente En muy poco tiempo Tenemos todo eso disponible Yo creo que Eso antes Eso era impensado El año pasado Acá en Santa Fe En el CITAC Dimos una Un bootcamp Donde vimos Cómo hacer aplicaciones Con HTML5 Para Android Y a mí me sorprendió Preparando el bootcamp Que hice justamente La aplicación esa De lista de tareas Y funcionó todo Perfecto Muy rápido Al primer intento Y creo que Es una Es una tecnología Muy buena Y que Tiene mucho potencial Totalmente Totalmente Bueno yo comparto Lo que dice Matías Realmente analizando Un poco Su Su línea De descripción Realmente encuentro Muchas similitudes Muy bien Nombraste la comunidad Y eso es muy importante Para cerrar el panel Me parece Me parece muy bueno Que cada uno Pueda dejarle un mensaje A su comunidad Tanto Matías Como manager Líder Digamos De la comunidad De GDG En Santa Fe Como Juan Líder también De la comunidad Bueno Yo aprovecho Que sigo conectado Y les cuento Que el 2 de octubre Estamos Pensando en hacer Un evento bastante grande Va a ser un bootcamp Vamos a ver Programas Cómo empezar A programar en Android Y además Cómo empezar A usar Las APIs De Google Plus Para Android Y bueno Esperamos que Siempre tuvimos Muy buena concurrencia Esperamos que se repita Y están todos invitados Juan Bueno Al igual que Matías Invitarnos Nosotros también El 2 de octubre Tenemos el DevFest Ya estaremos Publicando más información Sobre el tema Tenemos un bootcamp El 25 de agosto Coordinando con La Universidad de Lisba A todos los interesados Pueden Pueden buscar Información En nuestra página Pero Como mensaje general Nico Y para acercar un poco Que justamente La gran ventaja Que tienen Estas tecnologías Es que Primero Son fáciles De implementar Y segundo Hay una enorme Comunidad Detrás de ellos Ya sea Acercándose Al G-Tag O al G-DG Que tengan cerca O Diciendo algo De documentación Realmente Los incito A los que todavía No trabajen con esto Que por lo menos Vean la tecnología Que jueguen un poco Que hagan algún tutorial Porque realmente Es lo que se viene Y estaría muy bueno Que cuando ese desafío Llegue a América Latina Estemos listos Para afrontarlo Perfecto Bueno Juan Juan Matías Cristian Y Pablo Que ya no están Les agradezco Muchísimo El tiempo Porque sé que es valioso Para todos es valioso De compartir con toda la comunidad De desarrolladores Compartir un poco El talento regional Que siempre Nosotros mostramos Desde aquí Latinoamérica Han escuchado Francisco Solzona Desde México Con la invitación A toda la comunidad De la región sur Por lo tanto Vamos a seguir Trabajando En ese sentido Digamos Colaborando Entre toda la gente De habla hispana Así que les agradezco Muchísimo Juan Matías Cristian Y Pablo Y nos estaremos viendo Ya dentro de poquito Digamos En otro de los shows En septiembre Tenemos varios shows más Varios programas En los cuales vamos a estar Conversando Sobre Sobre OpenSource Sobre Dart Sobre algunas APAs Otras APIs Digamos Disponibles Sobre Cloud Así que bueno En todo ese momento Los vamos a seguir participando Bueno Ahora a toda la comunidad Y a todos los espectadores A toda la audiencia Les digo que Vamos a esperar Unos 30 segundos 40 segundos Vamos a volver A analizar la demo técnica Les tengo preparado Unos experimentos en Chrome Para analizar en conjunto Y para contarles Todo el potencial Que hay en la web de hoy Así que ya volvemos En unos minutos Pena severa que rinde a la mano En que nos convertirá Pena severa que rinde a la mano Pena severa que rinde a la mano Y corrieron Y corrieron Y rongueron 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 La rumba es mi tumba, tío. La rumba me va a llevar a la tumba a mí. Una gran presión para el ecosistema de las Rías. Corrieron y ronquieron y ronquieron y ronquieron y ronquieron. Cortar sin vida se abre otra vez nuestra herida. Nos tiran de nuevo, echaban bote por encima. Rallas enteras, cubiertas de negro, una ruina. Pero no saben que lo que llevan dentro contamina. Y corrieron y ronquieron y ronquieron y ronquieron. Ya hemos hablado con Francisco Solzona, director de Relaciones para Desarrolladores de México. Hemos hablado con la comunidad. Analizado un poquito los mensajes de cada uno, aparentemente un poco de eco nos ha imposibilitado la comunicación. A veces cada uno de los referentes que se conecta están, como ustedes saben, en ambientes laborales un poco ruidosos. A veces la interacción de los micrófonos de cada uno de los integrantes se torna un poquito complejo. Tengan paciencia con respecto a eso. Vamos a tratar de coordinarlos cada vez mejor. Pero lo importante es que tuvimos un enfoque interesante de la Región Norte que nos contó Francisco. También tuvimos opiniones diversas de nuestra comunidad de desarrolladores aquí en Argentina. Así que bueno, para mí es de alto contenido que todos podamos comprender todo este trabajo que se viene haciendo, todo este escenario de tecnología, todas estas oportunidades, todas estas herramientas disponibles. Lo que nos queda por ver ahora es en detalle, como me estuvieron consultando y me parece muy interesante, el código fuente. Voy a compartirles otra vez el código fuente. Y vamos a ir analizando un poquito más en detalle el mismo. Para ello, voy a tratar de maximizarles un poco el contenido. Yo quiero que después me digan si de esta manera lo pueden ir visualizando. Vamos a ir paso a paso, todo lo que se pueda. De todas formas, el código fuente está disponible en Github, dentro del profile o del perfil en Ebertolotti, dentro del repositorio devrel-latam-sobration. Esto también lo pueden ver en el website. En el website hay un link para analizar esto y va a estar puesto dentro de la solapa live, que ya les voy a mostrar dentro de nuestro sitio para la región sur. O sea, que quédense tranquilos que el código fuente va a estar disponible para todos ustedes. Y eso es una de las cosas que yo quería comentarles para que se queden todos tranquilos, de que el código fuente va a estar disponible para que lo vean y sin ningún problema lo van a poder consultar. Aquí lo que les estoy mostrando en primer momento, entonces, es nuestro HTML básico. Fíjense que aquí tenemos algunas cositas del estilo concreto. Pero lo importante viene, obviamente, cuando iniciamos el script. En primer momento los voy a marear un poquito, pero los voy a llevar hacia la parte del body. El body, fíjense que lo único que tiene es una lista que se llama taskItems. Esta lista es la que se va en el método renderTask, va a ir generando elementos HTML que son de la lista de tareas. ¿Correcto? Entonces, esta es la parte, este elemento HTML es el que se va a redibujar. O sea, es el rendering. Si lo estamos personalizando por programación, vamos a estar agregando tareas ahí, dibujándolas, por decir una manera. Lo que tenemos después el resto en el HTML es el input. En el input tenemos un texto que, como ustedes ven, aquí en el placeholder dice qué necesita agregar, las dimensiones. Y después tenemos el botón que va a llamar en el evento onClick al método addTask. ¿Ok? O sea, así de simple, es lo único que tenemos aquí. Bueno, que vendría a ser, tiene en el value agregar tarea. ¿Correcto? Y después el otro elemento que tenemos es una imagen, que es la imagen de HTML5 que ustedes vieron ahí. Nada más. Ese es todo el body que yo tengo disponible. Entonces después vamos a analizar, vamos a tratar de analizar lo más concreto posible. Pero no es fácil porque es mucho el código realmente. Luego lo pueden analizar ustedes en detalle. Pero básicamente fíjense que aquí lo que yo estoy inicializando son las variables de la database. Luego estoy haciendo una pregunta por el WebKit indexDB. Bueno, Windows es un poquito... Aquí tengo los escenarios de inicialización. Si la operación genera algún error, estoy loggeando por consola esa información. Luego aquí sí tengo la función de apertura, que es una de las funciones importantes, en donde estamos configurando en el request la apertura o el open de la database. RedTask. Fíjense que acá tengo el request por el exitoso, por el camino exitoso. Siempre es una receta esto. En realidad es muy simple de implementar. Tiene algunas vueltas de código porque este es un ejemplo un tanto intermedio o intermedio avanzado, como ustedes le quieran decir. Después lo importante que tenemos aquí es que estamos trabajando ya con la función de unsages, que es la función de éxito. Bueno, estoy haciendo una lógica de búsqueda de los elementos task en este caso. Y lo importante aquí es que estoy llamando al método guestTaskItem. Ese método es el que va a ir a buscar a la bolsa de objetos y de eso traerme todos los objetos tarea que yo tenga disponible. Luego, una vez que tengo este mecanismo de inicialización, de apertura de la base de datos y de llamar al método guestTaskItem y traer, refrescar todos los objetos que tengo tarea y mostrarlos a través del renderTask, lo que tengo como opcional es el método addTask. Este método addTask es el método que se desencadena al clic del botón. El método addTask realmente sí es una receta porque fíjense lo que tengo aquí. Tengo la representación de la base de datos, de la transacción y del store. Fíjense, así de simple. Una cosa importante a tener en cuenta es que la transacción aquí está en readWrite. O sea, está en lectura y escritura. Que tiene varios estados la transacción. Eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Aquí lo que hago en la variable data es recibir, o sea, lo que estoy recibiendo a la función, o sea, lo que estoy recibiendo a la caja de texto y colocar en el timeSpam, digamos, como clave, ustedes saben, una clave que tiene que ver con el tiempo. Sí, o sea, hora y tiempo. Luego de eso, si todo sale bien, lo que estoy haciendo es refrescando otra vez la operación con el guestTaskItem y si ocurrieron errores, lo veo por consola. Bien fácil el método addTask. Para borrar una tarea, básicamente se repite la receta. Representación de la base de datos, la transacción y el store. Aquí tengo el request, que lo que tengo que tener o que necesito es el ID, el index de lo que quiero borrar. Si sale correcto, refresco con el método guestTaskItem. Si sale un error, lo logueo por consola. Y finalmente analizar el guestTaskItem, este método que me va a poder traer todos los objetos que hay disponibles. Fíjense que se vuelve a repetir una receta. Base de datos, transacción y objeto. Lo que aquí tengo como extra es el cursor. Aquí abro el cursor. Hago una lógica de acceso al cursor. Si sale correcto, estoy llamando al método renderTask. Fíjense que el método renderTask lo que hace es jugar con el HTML y con el elemento taskItems. Que este es el elemento lista de HTML que yo tenía disponible en mi body. Así de simple, lo único que tengo aquí que estoy colocando es que al lado de cada una de las listas estoy colocando el botón, el link borrar para poder después desencadenar la eliminación con el listener, con el evento click, para borrar las tareas. Así de simple es lo que se propone con el paso a paso del ejemplo que les traje hoy. Obviamente que si tienen más dudas o quieren preguntar algo puntual, tienen el moderator disponible. Por eso les vuelvo a nombrar lo del moderator. Les voy a quitar unos segundos la demostración para que ya volvamos en unos segundos. Pero aquí está disponible dentro de Developers Live, está la interfaz de moderator para herramientas modernas de desarrolladores modernos. En la sesión 2 hay una pregunta, pero esta pregunta está equivocada, tiene que ver con Prediction API, pero me interesaría que cada uno pueda colocar sus interrogantes. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer a través de moderator directamente, lo pueden hacer a través de la interfaz Developers Live sin ningún problema. También dentro de nuestra website, como les dije, les vuelvo a repetir, www.dblatansubregion.com.ar Tienen interrogantes. Aquí pueden acceder a todos los interrogantes que ustedes quieran. Pueden buscar cada uno de los programas. Tenemos dos programas. Uno es la pasión del desarrollo en el ecosistema Google para Entrepreneurs. Herramientas modernas para desarrolladores modernos. Las sesiones técnicas. Si quieren ver la planificación, tienen un calendario ahí. Y también los invito a que vean la Solapa Live. Aquí van a poder encontrar todas las sesiones técnicas que vamos a estar dando. Dentro del programa, herramientas modernas. Vamos a estar dando, que ya estuvimos dando sobre Prediction API. Estuvimos trabajando hoy sobre HTML5. Vamos a ver Dart. Bueno, vamos a ver servicios en el Cloud, Fusion Tables, Google+. Vamos a ver varias cosas más. Y también tenemos la pasión del desarrollo también en el ecosistema Google que pueden encontrar cada uno de los encuentros. Fíjense que en cada uno de los encuentros podemos analizar todo el contenido. Hay mucho contenido. Hay videos de implementación, que pueden ver las presentaciones, quiénes participaron, quiénes han ganado premios. Eso es importante que podamos analizarlo. Y bueno, cuando hablamos de ganar premios, me gustaría conversar con ustedes un poquito sobre el desafío. Hemos planteado un desafío para esta oportunidad. El desafío tenía que ver con encontrar una solución para un proyecto ficticio que se llamaba... Una empresa se llamaba Operaciones Ágiles en el Aire, para un proyecto que se llamaba Alas en este caso. Y era proponer una solución basada en IndexedDB. Realmente no he encontrado soluciones muy interesantes. Lo vamos a dejar pendiente para que la comunidad de desarrolladores pueda postular su resolución. ¿Qué se ganan postulando su resolución? Y que lo vamos a conversar aquí. Y bueno, tenemos de todo. Por eso yo en estos momentos me voy a poner en vivo. Es un poquito complicado, pero ahí estamos. Voy a poner mi gorra de developers. Tenemos muchos premios. Tenemos bolsos disponibles. Tenemos tazas, tenemos remeras, hay gorras. Hay muchísimos premios para la comunidad de desarrolladores, para quienes se preocupen, para quienes quieran aprender y conversar a lo largo de cada uno de nuestros temas. Así que los invito a que puedan analizar cada uno de nuestros desafíos y que puedan participar. Porque para nosotros realmente es un placer y realmente es algo que yo quisiera hacer con ustedes. Algunas cositas que me quedaron pendientes. Los invito a que puedan ver la aplicación en HTML5 Rocks del tutorial de Paul Kinlan. Que es el tutorial original de IndexedDB. Un tutorial muy parecido a este que estuvimos viendo. En el cual yo en realidad me inspiré en ese para analizar. Hay muchos elementos que podemos rescatar de ahí. Así que los invito a que lo vean. El website es el que están viendo en HTML5 Rocks. En la parte en español. Tutorials. IndexedDB. Todo. Así que quien quiera ver también lo puede analizar. También tengo algunas otras demos para mostrarles. Pero no vamos a perder tiempo en eso. Si alguna cosa que les quería compartir es el estándar de IndexedDB. Es importante que siempre analicen cuando estemos trabajando con este tipo de tecnología. Los estándares. En este caso www.w3.org. El estándar de la W3C. Así que ahí también lo tienen disponible. Y está en draft todavía. Fíjense algunas conclusiones. Estuvimos hablando con la comunidad de estos efectos. Y del cambio rápido que ocurre en esto. Pero las oportunidades que nos permite. Para generar nuevas aplicaciones. Entonces también aquí están las actualizaciones. Y cómo también se respetan en la implementación que les comenté. Los estándares. Que es otra cosa importante. Bueno. Y ya estuvimos hablando un poquito de cómo censar esto. A través de las Chrome Tools. O de la consola que nos permite Chrome utilizar. También lo podemos utilizar obviamente en otros browsers. Pero en este caso. De una forma muy simple. Yo puedo analizar. Digamos. Qué está ocurriendo. En el navegador. Y cómo se está trabajando la database. Fíjense que yo ahí. Acabé de borrar. Y refresqué. IndexedDB. Dentro de los resource. Y bueno. Lógicamente. Esto me lo refleja. Y yo puedo ir analizando. Qué está ocurriendo con mi aplicación desconectada. Finalmente. Quería mostrarles. Algunos elementos más que propone Chrome. Que también tienen que ver con HTML5 en algún momento. Porque estamos hablando genéricamente de la web del futuro. Les voy a compartir algo que se llama Chrome Experiments. No solamente del concepto que estamos hablando hoy. Pero de la potencia que tienen. Digamos. Los experimentos en Chrome. Chrome Experiments. Y vamos a analizar lo que es el Chrome Web Lab. Yo voy a ir ingresando. Al Chrome Web Lab. Si. Tengan un poco de paciencia. Que esto lo estoy haciendo en vivo. Y que por lo tanto. En algún momento. Si. Se tarda. Digamos. Un poquito. Voy a pasar por aquí. Para que cada uno lo pueda ver. Voy a ingresar. Al laboratorio. Si. Fíjense que hay muchos elementos para. Para interactuar. Pero una de las cosas que me resultó bastante interesante. Para mostrarles a ustedes. Es el SketchBot. Fíjense que estos robots que dibujan. Digamos. Obviamente los invito a que lo puedan ver cada uno en su casa. Pero estos robots que dibujan las facciones de la cara de una persona. ¿Verdad? Entonces. Para hacer esto. Si. Lo que voy a hacer es. Bueno. Peinarme un poco primero. Y. Contarles el experimento. Voy a ingresar al experimento. Fíjense. Las posibilidades que hoy en día se están abriendo con estas tecnologías. Eso es un poco reflejar con ustedes. Y contarles por ustedes. Todas las oportunidades que los desarrolladores tienen con estas tecnologías. Con herramientas y tecnologías estándares. Si. En su mayoría. Bueno. Fíjense lo que nos proponen primero este experimento. Es decir. Bien. Sacate una foto. Entonces lo primero que voy a hacer. Es decirle que me voy a tomar una foto. Él empieza a detectar algunas cositas en la foto. Si. Le voy a decir que voy a permitir. Que la cámara de mi browser. De mi. De mi. De mi laptop. Digamos. Me lo. Me lo permita utilizar. Fíjense. Aquí. Bueno. Lo que les voy a mover un poquito. Es para que puedan visualizar. Si. Aquí. Ok. Fíjense que ahí me detectó. En. En mi cara. Voy a sacarme una foto. Si. Así como ustedes me están viendo. Ahí está contando. Ok. Me ha sacado una foto. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a. Vamos a sacar de nuevo la foto. Si. Porque me voy a. Me voy a ubicar correctamente. Porque. Como ustedes podrán ver. El micro. Si. No me permite. Ahí. Ok. Ok. Ahí me voy a sacar la foto. Ok. Una vez que la foto. Eh. Me puedo sacar la foto. Como ustedes lo vieron. Yo voy a. Hacer el summit. De la foto. Esto que ocurre. Esto desencadena. Una. Una serie de operaciones. Fíjense que lo estoy haciendo en vivo con ustedes. No. En este momento está trabajando. Aquí. Fíjense que se desencadenan algunos pasos. Que empieza a trabajar. Identificación. Si. De mi. De mi rostro. De mis anteojos. Un. Trabajo. De rotación. Y. Un. Un. Un análisis de saturación. En primer momento. De mi rostro. Si. Ahí está haciendo la adaptación. Para poder detectar. Mis facciones primarias. Ok. Ahí está detectando mi. Mi ojo. Y los puntos. El pixelado. ¿Verdad? Ok. Ahí está el vectorizado. Algo que hasta hace un tiempo. Parecía del futuro. Fíjense. Yo lo estoy haciendo con un experimento. De. De. Y esto tiene que ver un poco. Esto que estamos hablando. La web del futuro. Y todo lo que. Las posibilidades. Y las herramientas. Bueno. Ahí está. Generado ya. Por decir de alguna manera. Obviamente que dependiendo de la foto. La postura. Y como lo vamos haciendo. Tenemos la posibilidad. De. De. De generar una mejor. Una mejor representación. De este robot. Que dibuja. Por decir. Con una púa. Nuestras facciones elementales. Tengan. Tengan en cuenta. Este tipo de elementos tecnológicos. Que nos han cambiado. La forma de ver las aplicaciones. Nos invitan a emprender. Nos invitan a trabajar. Y que realmente. La tecnología. Ya no forma parte. De uno de los desafíos. Ya no es más. El desafío principal. Sino que. Tenemos que sentarnos. Y tenemos muchas herramientas. Para utilizar. La mayoría son estándares. La mayoría es open source. Y realmente. De eso se trata. Que esta comunidad. Empuje fuertemente. Este tipo de desarrollo. Bien. Entonces. Quería compartir con ustedes eso. Me parece muy importante. Que analicemos. Ya para finalizar. Nuestro programa. Del día de hoy. Dos segmentos. Que. Se proponen. De Google I.O. Google I.O. Como ustedes saben. Es nuestro. Nuestro evento anual. De tecnología Google. Y para mí es importante. Digamos. Compartir con ustedes. Dos segmentos. No duran más de un minuto. Un minuto. Un minuto y tanto. Digamos. En el cual. Se presentaron. Todo el escenario. Que Chrome. Proponía. Con el tema. De la interacción. También forma parte. De esta web. Del futuro. Por decirlo de una manera. O esta web. Que estamos. Hoy en día. Detectando. Esta web. Que tiene mucha interacción móvil. En donde los dispositivos. Juegan un rol. Fundamental. Entonces. Los invito. Me quedo por aquí. Un poco en silencio. Analizar la primer parte. De la presentación. En Google I.O. En Google. En Google. En Google. Undeced mi MacBook. And I head to work. Now I'm at work. Not too bad of a commute today. Here I am on my Chromebook. And it turns out I use a different computer at work than I do at home. In fact, I use a lot of different computers at work. As a member of the Chrome team, we're always testing new hardware. We're always trying out new devices. Reinstalling Chrome. Chrome OS. And different things. So I end up using lots of different computers every day to get stuff done. Now it turns out on this computer I've never actually signed in. I don't have an account on this computer. So because I've never used it before, I'll just sign in with my username and password. If I got that right, all my settings will start coming down from the cloud. So these are all the settings I showed you on my MacBook. And in addition, I've customized Chrome to start up with some work tabs when I'm at work. So when I hit OK, you should see my work tabs just appear on the screen. And there they are. Bueno, un poco lo que nos proponen, digamos, con Chrome. Quería compartirlos con ustedes porque realmente es muy interesante este primer escenario en el cual se hace una interacción directa, digamos, entre los dispositivos. Pero esto no termina acá. Hay una segunda parte que me gustaría compartir con ustedes que, bueno, viene al siguiente. That's good. PRD I've been working on for incognito. I can file some bugs. But all this work is kind of making me hungry. It's time for lunch. Let's think about what to have. I feel like something salty, maybe a little bit more of a hearty meal. Some pork, maybe? I heard about this place, but I can't remember the name. Something to do with pig. Let me try this query. Let's see what happens. Salty pig parts. Boca Lone. Okay. That sounds like it might be the place. Let me click. Yes, that's what I'm looking for. Okay. And it looks like there's a location in the ferry building. So let me click that. Okay. Not too far. I can just walk there. So leave work. Head out the door. And as I walked to the ferry building, I realized that I was so distracted by those pictures of delicious, delicious pork products that I forgot exactly where the location of the place was. In fact, I wasn't paying attention to it at all. But it's not a problem because I've got Chrome installed on my phone, and I'm signed in here too. So I'll just, let me zoom in a little bit. I'll just launch Chrome, open a new tab, and you can see all my recent devices. You can see the Chromebook I had open at work, and that tab is still open there. I can pull it over here. So I'll click the ferry building, and that page should load right here, so I can see exactly where I need to go. Bueno. Realmente, es increíble, digamos, poder tener hoy en día toda esta tecnología en nuestras manos, digamos. La tecnología, las herramientas para desarrolladores, las implementaciones, digamos, todo este ecosistema tecnológico. Bueno, y como podíamos ver un poco en la demo que se proponía en Google I.O., que forma parte de una secuencia más grande de demostraciones con respecto a lo que propone Chrome hoy en día y a este escenario multidevice o multidispositivo, en los cuales yo puedo switchar desde una laptop tradicional a una Chromebook y de la Chromebook a un escenario mobile, y el mobile ya puede ser nativo, no nativo, digamos, por decir de una manera, porque estamos hablando de escenarios no nativos, particularmente en este caso, en el cual puede ser para Android, puede ser para iPhone, iOS y así sucesivamente. Este tipo de tecnologías y este tipo de ecosistemas es el que nosotros estamos empujando, el que estamos trabajando en nuestra región y por lo tanto también queremos compartir con cada uno de ustedes todos los avances que tenemos. Entonces, bueno, aquí un poco para seguir estaba el resumen, digamos, de la demo que vimos hoy. Volvemos a decir, y les vuelvo a repetir, ahí está la dirección también en las cuales pueden tener disponible el código fuente, podemos seguir interactuando, los invito a que participen en nuestra red social, digamos, en las cuales nos pueden enviar comentarios. Ahora voy a hacer una repasada, una pasada más por el moderador para ver si existe alguna pregunta y responderla en vivo. Pero mientras tanto, vamos, haciendo resumen y síntesis de lo que vimos hoy. Vimos la implementación en HTML5 de almacenamiento de conectado utilizando Index.db, un estándar de la W3C. Vimos cómo implementarlo, básicamente utilizando Cloud IDE. Podemos usar cualquier IDE de desarrollo, como en el caso mío podría ser comodo también en el escenario de implementación en Mac. Podemos también censar esta información que estamos manipulando en Index.db a través de las herramientas para Chrome en la consola, en la cual podemos analizar la base de datos y cada uno de los elementos que se están almacenando. Esta es una herramienta muy potente para hacer aplicaciones que tengan soporte cuando no tenemos conectividad y que de alguna manera luego podemos plantear el escenario de sincronización con nuestro backend. Nuestro backend que va a estar en el cloud como vimos en ese diagrama arquitectónico inicial. Entonces tenemos un poco todo el escenario cerrado por ese lado. Entonces vimos cómo abrir una base de datos particular. Aquí tenemos los escenarios o el escenario de código fuente primario, digamos. También cómo crear los ObjectStore. Fíjense que es muy simple crear la bolsa de objetos o los objetos, digamos, que forman parte. Esta es una base de datos, como dijo Pablo, también de la comunidad NoSQL. Y ya se cambia un poco el escenario de consultar con el lenguaje de consulta SQL, SQL, ¿verdad? Ya no estábamos hablando de eso y no estábamos hablando como algo pseudo orientado a objetos, por decir de alguna manera. Entonces, cómo agregar datos al ObjectStore con nuestro método AdDask y cómo consultar los datos al ObjectStore a través del método GetTaskItems. Bueno, dibujar y visualizar los datos. En este caso con este método un tanto inventado que se llama RenderTask, digamos que es dibujar en base a generar HTML, muy tradicional, y eliminar datos o elementos a través del ID, que es nuestro índice, por decir de alguna forma, que es la manera estándar. Entonces, bueno, estuvimos hablando con Francisco Solsona, estuvimos hablando y discutiendo con nuestro panel. Finalmente me quedan algunas conclusiones y repasar sobre algunas de las preguntas que se estuvieron dando a lo largo de nuestro encuentro. Entonces lo que voy a hacer en primer momento es pasarme a nuestro escenario de Moderator, a ver si hay alguna pregunta en las cuales podamos responder a toda la comunidad. Si no hay ninguna pregunta de este, particularmente hablando de este encuentro, voy a... Bueno, ahí tenemos algunas preguntas, las voy a poner aquí. Con respecto a la sesión 3 y la sesión 2, pero bueno, vamos a ver a ver de qué ocurren. Hay algunas preguntas de Prediction API. Yo en realidad voy a tratar de responder un poquito algunas cosas que ocurrieron el otro día. Bueno, Juan José Rodríguez acá nos preguntaba también que existen muchas empresas que trabajan en forma exhaustiva desarrollando algoritmos que le permitan hacer Machine Learning con el API de Prediction. Creo que Google aporta muchísimo para aprender a hacer sistemas inteligentes. Lógicamente, digamos, lo que estuvimos viendo en la semana anterior es de eso. Se trata de hacer aplicaciones más inteligentes, de tener una herramienta más, integrar aplicaciones, evolucionar nuestras aplicaciones y Prediction para eso anda muy bien. Bueno, Foray de Córdoba, Argentina, nos pregunta. Bueno, yo creo que en todos sitios es necesario analizar y predecir de alguna forma el comportamiento de los clientes. Lógicamente para eso es muy interesante tener Prediction API con respecto a lo que hablábamos antes. Bueno, Marcelo Zambrana también nos preguntaba. Segunda opinión de Prediction, ¿podría aplicarse como un Complex Event Processing? Sí, y de esa forma encontrar patrones informados. Desde luego, desde luego. De hecho, es una de las cosas más importantes que tiene Prediction con respecto al encuentro anterior que tuvimos técnico. Tenemos dos escenarios. Uno es categorización de contenido, por decir de una manera, y otro es regresión numérica. Regresión numérica como ustedes lo conocen conceptual. Digamos, en base a los datos que tenemos, poder empezar a hacer regresión y poder predecir el futuro en base a los datos que tenemos. ¿Qué ocurren en los estados del tiempo? ¿Qué ocurren en los consumos? Muchas corporaciones tienen este tipo de desafíos que lo hacen a veces manual y que teniendo herramientas como el API de Prediction realmente se hace un escenario que en real time information puede predecir cosas que serían muy interesantes. El ejemplo de transacciones bancarias fraudulentas, desde luego. Cuando ocurren situaciones dudosas que se desencadenan por un disparo de alguno de los umbrales, de alguna de las variables que nosotros tenemos. En este caso, las redes neuronales o los modelos que propone Prediction API son muy, muy utilizables. Bueno, hay algunas preguntas más, digamos, con respecto a estos. No tenemos más preguntas con respecto a la sesión de hoy. Bueno, realmente para mí ha sido un placer compartir con ustedes este momento, repasar un poco el estado de la comunidad de desarrolladores en la región sur, implicar a nuestra comunidad que converse, resolver desafíos a veces como los que tenemos, premiar a nuestros talentos. Vamos a tener en septiembre, el próximo 5 de septiembre, vamos a tener nuestro nuevo encuentro técnico, pero vamos a tener también encuentros para emprendedores. Así que los invito a que visiten nuestro sitio web, los invito a que participen, digamos, de cada uno de nuestros shows, que comenten y que realmente nos ayuden a crecer en conjunto. Y bueno, nuestro objetivo, como les dije y como siempre se los repito en cada uno de nuestros shows, es compartir con la comunidad todo este conocimiento, compartir todas estas oportunidades, estos programas que estamos diseñando para todo el talento regional, para todo el talento de nuestra región aquí, que participa, que trabaja y que realmente tiene un escenario innato, digamos, de emprendedorismo tecnológico y que nosotros lo queremos mostrar al mundo. Como les dije, para mí ha sido un placer. Les agradezco muchísimo este tiempo. Y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, próximo, en septiembre. Así que muchas gracias y nos vemos en septiembre. Hasta luego. Gracias.